Música Tomas el camino que llega hacia el fin Aceptarás las aventuras de Kodi Tomas el camino pues vienes a mi Estaparemos de estos deseos de sufrir Te han tomado por los pelos Tu cabeza han arrastrado por los suelos No lo creerás que han tomado por los pelos Tu cabeza han arrastrado por los suelos Quiero llegar a ver pasajes Quiero llegar a ver las flores Quiero sentirme tan humano No programe mis pensamientos Golpes que han frustrado los deseos La prehistoria se repite como un fuego En el momento esperado al que anhelo llegar Escaparemos de estos deseos de sufrir Te han tomado por los pelos Tu cabeza han arrastrado por los pelos No lo creerás que han arrastrado por los pelos Tu cabeza han arrastrado por los pelos Tu cabeza han arrastrado por los pelos Quiero llegar a ver paisajes Quiero llegar a ver las flores Quiero sentirme tan humano No programe mis pensamientos Oh, 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 oh Quiero llegar a ver paisajes, quiero llegar a ver las flores Quiero sentirme tan humano, nombrarme mis pensamientos